Y ahora que estás herida, buscas que volvamos. Varios temas que han sido éxito. Y ahora vienes con esto que es totalmente nuevo, diferente. En donde le metes, evidentemente, esos ritmos con los que tú has crecido. Y siempre teniendo al pop, que es como la base. Claro, totalmente. Antes que nada, súper contento de estar aquí. Ya casi un año que no estaba en Puebla. Sí, verdad, ya tenías un rato que no estaba por aquí. Muy contento de estar de vuelta. Y bueno, con Ángeles, que es esta rolita que acabamos de cantarles con mucho gusto. Y justo pues mi música, todo lo que se viene, pues siempre ha sido en realidad como un reflejo mucho de lo que yo crecí escuchando. Y en Monterrey, bueno, el pop y toda la música norteña, la cumbia, pues es lo que predomina por allá. Y es justamente lo que pueden escuchar ahí en mis canciones. Oye, ahora, eso me gusta, que se puede hacer una mezcla de todo un poco. Y funciona muy bien. Y se escucha muy bien. Y entonces puedes llegar, sí, a las nuevas generaciones, pero enseñándoles lo que es como lo tradicional, como el origen, ¿no?, de la región de la Cumbia. Totalmente. Y eso para mí siempre ha sido bien importante. O sea, que mi música también, pues, refleje un poco de dónde vengo. Porque también hay público que, gracias a Dios, está en otros países. Hemos estado en otros países de Latinoamérica. Y el poder llevar, obviamente, pues, el sonido mexicano es algo que para mí es bien importante, ¿no? Entonces, poderle meter el acordeoncito bien norteño con la cumbia también, pues, es algo que me enorgullece bastante y que, pues, es música que a mí me gusta. Oye, ¿y en la música quién está contigo, en la producción musical? Esta canción, bueno, yo la coprodujo con Manny Méndez, que es un productor de Monterrey también. Con él he estado haciendo, pues, todo lo que van a escuchar ahora, lo que resta el año y 2023 también. Entonces, bueno, pues, con Manny y DJ también, productor venezolano que está en Colombia. Con ellos dos he estado trabajando. Oye, y además, sí, Mando, la verdad es que es muy conocido. Has estado en grandes escenarios. Desde que iniciaste con el pie derecho en esto, pues, no has dejado de proponer. No has dejado de estar. No has dejado de trabajar en lo que te gusta, que es la música. Y, bueno, pues, hoy ya estamos viendo, por ejemplo, este video que también... Platícalos, ¿dónde lo hiciste? Este video, fíjate, que lo grabamos en Monterrey. Y una anécdota bien bonita fue que, bueno, teníamos ya un lugar donde iba a ser el video inicialmente. Y a unos días de la grabación nos terminaron cancelando, no sé por qué razón. Pero encontramos esta segunda ocasión que nos terminó gustando más. Y lo único fue que tuvimos como una semana para grabarlo y subirlo. Pero salió todo bien. Estamos contentos y agradecidos con el público que lo ha estado viendo, que lo está compartiendo. Ya creo que superamos el medio millón de visitas. Muchísimas gracias a todo el público que la está disfrutando. Pues ahí está, Mando. Hoy vas a estar en Puebla, presentándote seguramente en diferentes medios. Y este que es el tema nuevo, pero recordemos que Mando tiene otras canciones también y que han logrado millones de reproducciones en plataformas digitales. Ahí te pueden seguir. Sí, en redes sociales estamos, arroba Music Mando MX. Me encuentran en todas las redes sociales y en las plataformas también. Espero que se disfruten, Ángeles, esta rolita que se hizo con mucho cariño para todos los despechados que quieren dejarlo atrás. ¿Y andas despechado, mijo? No, no ando despechado. La compuse ya hace tiempo. Ah, o sea, cuando sí estabas. Cuando sí estaba. O sea, ya ahorita todo en orden. Ya todo en orden, sí. Bajo control, me parece muy bien. Es que ya hablo contigo y ya quiero así como que hablar como tú. Ya viste, ya se me anda pegando. ¿Y cuándo regresas a Puebla, pero ya para hacer presentación? Pues yo creo que para el próximo año estamos viendo si en noviembre nos damos otra vueltita, tenemos más música y hay muchas cosas por hacer todavía. Entonces, si os quiero, estaremos en noviembre y para el próximo año, bueno, pues venimos con muchas canciones, venimos con la gira nueva, con el show nuevo. Entonces, emocionadísimo de poder llegar a Puebla con el show. Y además aquí eres muy conocido, te quieren, entonces, pues ojalá que puedas regresar muy, muy pronto. Y mientras tanto, pues sigámoslo en redes sociales y veamos qué anda haciendo el muchachón por acá y seguramente pues hoy tendrás oportunidad de que te vean en otros medios y te escuchen también. Así es que mucho éxito hoy. Muchas gracias. Y en lo que venga para Amando y para Ángeles, que es lo que hoy nos tiene aquí. Eso es todo. Muchas gracias, Puebla, y muchas gracias a ustedes por recibirme. Un gustoso estar aquí. Aquí nos vemos en tu próxima vuelta. Y mientras tanto, oigan, yo ya me despido. Que tenga buen lunes, buen inicio de semana. El día para muchos apenas va iniciando, así es que hágalo de la mejor manera y siempre con una buena y bonita sonrisa. Mi Gaby, vamos contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!